El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas